Música Muy buenas a todos, se ve a ese chicos y bienvenidos a un minijuego random en el canal Bienvenidos, estoy ahí voy a acompañar el señor Ipo que se está riendo porque me ha cogido y mirad, mirad que foca ya vosotros dos FUKUN La cosa es que este vídeo lo estáis viendo cuando ya esté volviendo seguramente de Chile Y espero que me lo haya pasado todo muy bien Y espero que, bueno lo he dicho en casi todos los vídeos, que os esté gustando todo lo que he preparado y que os haya gustado y que sobre todo hayáis apoyado Y muy importante que mi canal siga vivo después de los strikes, por dios que me tienen la cabeza loco Pero bueno, sin más, bienvenidos a una en la recámara como en el Call of Duty Tengo que deciros que no soy nada bueno en este juego, sino que se me da bastante mal además Y creo que tengo un poquito de lag porque como estoy subiendo sin parar un montón de vídeos, pues claro, ahora mismo estoy subiendo uno y la cosa va al FUKUN Pero bueno, si el señor Ipo me suelta, iremos a una en la recámara que le voy a poner GO y veréis como Ipo me va a llevar al FUKUN Como veis acaba de tardar un poco esto en... Ah mira, de hecho me he metido, ahí estoy, una de la recámara FUKUN Tengo un poquito de lag, ya lo aviso, pues si acaso notáis que de repente se me laguea o veis que también me bajan los FPS y todo eso Es porque estoy subiendo ahora mismo Killers Dead, el capítulo número 3 que ya seguramente lo habéis visto O no, 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 puede ser que no lo hayáis visto aún o lo veáis luego, no lo sé, no lo sé La cosa es que Killers Dead se está subiendo un capitulazo de 26 minutos que me ha gustado un montón De hecho, aunque la serie igual no sea apoyada la voy a seguir subiendo cuando vuelva de Chile porque ese juego me ha encantado Es que es una barbaridad, me encanta, es buenísimo Pero mira, aquí se están uniendo ya más gente, 8 players, de 16, que FUKUN Y bueno, la cosa es que estoy más interesado en ver cómo funciona la serie de survival más que otra cosa Porque tengo un montón de mapas que, bueno, yo siempre voy mirando mods y mapas y demás Y he visto muchos mapas de survival que no me he atrevido a hacerlos porque soy bastante nook y todo eso Y si os gusta en cómo he enfocado esta serie que la habréis visto ya seguramente, la de More Cubes Pues puede ser que haga más series de survival en el canal, simplemente dependerá de los likes que le deis Por ahora no he visto nada, estoy ya como dos semanas de que esto pase porque estoy grabando los vídeos con dos semanas de antelación Más que nada porque esta semana que me entra ahora mismo, estoy ya domingo, día 26 Toda esta semana trabajo hasta el día sábado, es decir, voy a estar trabajando 6 días seguidos a 8 horas al día Voy a acabar muerto y claro, no voy a poder preparar ningún tipo de vídeo para esos días Porque la siguiente ya me voy de viaje y en fin, es todo un poco crucial, ¿no? El tema este de YouTube La acaba uno poniendo y diciendo, pero por Dios, no puedo, así que esto empieza Así que bueno, grabaré solo una partida porque no tengo mucho tiempo ahora mismo para más Y espero que con así os guste y quedar más o menos bien Vale, esto ya empieza Vale, que si me equivoco empieza con la barrita de arriba Ahora volveremos a tener otro spawn Oh, Dios mío, con lag no se puede Con lag no se puede Con lag, con lag, con lag, con lag, con lag Oh, sí, acabo de matar Le he dado a hipo, no sé ni cómo Ay, tiene una flecha Mira, con el lag voy a ganar y todo Toma Oh, Dios mío, creo que jugar con lag es lo que te da el poder Toma Oh, Dios mío Ahora sí que iba lanzado Oh, esa ya lo ha fallado Es que está claro que todo no se puede tener Vale, que ahora mismo voy primero Pero va, hipo ya se está poniendo como Dios manda Yo no puedes conmigo You can do it, you can do it, you can do it, motherfucker You can do it ¿Cómo puede ser esto? No Oh, desvío, oh, desvío, oh, desvío Me van a acabar matando porque no puedo matar a nadie Es que no hay manera, es que no hay manera Cuando no tienes flechas se te pone la cosa muy cuesta arriba, eh De hecho, había matado a 5 y van racha Y ya estoy totalmente jodido, además de perdido ¡No! No, muere, 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 muere Vale, lo tengo Tengo ahora mismo Bueno, voy segundo con 7 kills Si no me equivoco Y ¡No! Padito lag Es que me trae de culo, eh A ver si puedo matar a este Perfecto Eso me lo llevo por banda Y que sepáis que la que estoy jugando Con lag Es la que mejor voy Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío La de flechazos que están cayendo aquí Bueno, no hay problema Y se me viene con el lacha, está bien Por Dios Es la última vez que grabo con lag Porque Está claro, en el próximo vídeo no había pensado en eso Y luego, mira lo que pasa Bueno, pero no voy tan mal Ahora mismo voy el número 3 Está claro que esta partida la voy a perder Porque es que No se me da nada bien Prefiero hacer mapas de parkour Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es la mía Oh, pero ¿cómo puede ser que no haya nadie ahí? Es que no lo entiendo Encima No, encima ha metido un flechazo en toda la espalda Bueno, pero a ver No hay drama No hay drama Oh, Dios mío Ya me he vuelto a perder en el mapa este Es que encima me acabo perdiendo Encima A los fios de 20 kills Se me daba mejor el Quakecraft Que esto El Quakecraft se me daba algo Mejor No, maldito hipo Oh, maldito, maldito, maldita, maldita Maldita, maldita Pero ¿cómo me mata así? Mira ese Mira ese Mira ese No, no, no No, no, no Toma en toda la cabeza Oh, Dios mío Ahí falló esa flecha Hoy esa flecha tan buena Que la tenía ahí Encima le meten un flechazo Es que es horrible Cuando estás intentando matar a uno Oh, y le meto ya el lataxi O sea, le salvo la vida Y él me mata a mí O sea, si me puedo meter aquí la batalla Va a ganar ya hipo Ahí vamos a ver Le vamos No sé, puedo echar otra Es que con el lataxi Este es una mierda ¡Maldito! Me mata por la espalda ¡Dios mío! A ver que este No, 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 no Bueno, hay gente que lleva menos kills que yo Que con eso ya me siento un poco mejor ¿No? Creo que sí que va a ganar hipo Me queda en nada Oh, Dios mío Encima hay dos fallos Mira, este está también Hay 18 kills Uf, está un kill ese también Oh, acaba de ganar ese tío Así que bueno, sin más chicos Bueno, voy a darle otro Porque se me ha quedado un poco cortito Y me apetece realmente jugar otra Así a una te has quedado Yo me he quedado a 8 He empezado muy lanzado Pero claro O sea, me da mucha rara Cuando le metes un alcat Y luego te meten ellos otra Pero claro, es un poco Al intercambiando el focón Le voy a meterle Toma Ahí estamos Dios mío No puede ser No puede ser, no puede ser Maldito No, no, no Que este va a coger Va a coger flecha Bien, bien, perfecto Pero mira que no puedo No puedo Es que Yo parece que no veía a nadie Es lo que me da rabia Y no corre un personaje Va lagueado No sé qué le pasa Dios mío Y tú un poco más de De, 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 de fucón Ya, es que en chiquita Este tío te mata un montón Yo no entiendo Vale, perfecto Lo he metido en toda la boca ese Y no mato a nadie Qué triste Este, oh Oh, Dios mío Oh, Dios mío Creo que tengo otra bala Me va a caer Una en la cabeza No No, he fallado He fallado, he fallado He fallado Y voy a morir Voy a morir como una perra Voy a morir Fijaos que él me está buscando Por el lag que llevo Se me gira como diciendo A ver dónde está este hombre De hecho creo que en esta partida No está hipo metido Oh, Dios mío 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 Este hombre porque lleva un triple kill Ah, sí que está, sí que está hipo De hecho va a segundo Vamos a meterla ahí Vamos a meterla ahí Vamos a ver Muere, maldito Muérete, muérete Oh Sí, me lo he llevado Perfecto Voy Tercero A ver si puedo terminar Aunque es esta partida Muy hipo Se me ha tirado ahí un buen arcazo Oh, 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 oh Oh, no No, no, no Mierda Mierda, con lo bien que le había hecho ahí Vale, voy segundo Voy segundo en esta partida Voy bien Voy bien encaminado Voy encaminado Ya viene a pegarme Viene a pegarme a este maldito Viene a pegarme Estás metido ahí dentro Y me matará Me matará él Uf, me lo he llevado a un golpe, eh Estoy totalmente a un golpe Voy a ver si me puedo Poner aquí bien Mira, ahí lo veo por ahí pegando No sé si puedo colocarme por aquí Venir aquí, malditos Venir aquí que hay mucha fuca Hay mucha fuca ahí No, me mata, me mata Oh, pero ¿cómo puede tener otra flecha? ¿De dónde? Bueno, encima se ha llevado un triple kill el tío, eh Vale Ahí vamos Mira hipo como está pegando Oh, no me gusta nada caer aquí No, no, no Lo he visto Me he quedado ahí pensando Me he diciendo Voy a perder la bala Es que la cosa ¿Qué? ¿Cómo? Pero, ¿cómo me han matado ahí todos Ya a tomar por culo? Mira, de hecho Ha puesto lo en él No, no han tenido sentido Y ese hombre ¿Por qué vuela tanto? Oh, Dios mío Fallo Pero, what the fuck Las hostias que me meten De hecho, ya me he ido a tomar por culo Estoy ya casi último Con lo bien que iba Bueno, no os creáis Que enseguida mato a dos Y me coloco otra vez arriba Pero claro No puedo matar Porque me están haciendo Me están haciendo bullying No, es que tengo mucho lag En serio Me da muchísima rabia Porque no puedo Hacer apenas casi nada Por el maldito lag Me da mucho raje Vamos a ver, ¿ves? No puedo apenas matar a nadie Además, en este juego Que necesitas hacer puntería Y disparar al momento Y yo voy con todo el lag Que cada vez que disparo uno Mi bala sale Oh, Dios mío Me va tan Mi bala sale disparada Un poco más tarde Entonces, con eso ya Lo tienes todo apañado Ok Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Así es, telepod Y me caigo Y me caigo Y me caigo ¡Morí, malditos! Mira, hipo Mira, hipo De hecho, hipo No, no, maldito ¡No! Me mata ese tío ¡Me mata ese tío! Dios mío Bueno, no os hemos dado ninguno Encima Pero tío Esta gente como infla tanto No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido Creo que este juego No está hecho para mí Yo soy bastante malo En una recámara Pero bueno, no pasa nada La cuestión Como me digo Pásárselo bien Mega kill Hipos acaba de hacer 5 kills Y nada Con el lag es imposible Mira, ahí acaba de ganar El señor hipo Así que espero que os haya gustado Dejando vuestros me gustan Vuestros comentarios Me agradezco muchísimo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Hukun!